Es un honor para mí darles la bienvenida a este, su Instituto Enelar. En el año 2003 inició una historia en Cuauhtémoc, una historia llena de incertidumbre, de que si lo que estábamos haciendo funcionaría o no. Pero al mismo tiempo llena de esperanza y sabiendo que el esfuerzo que hacíamos era necesario no solo para nuestras familias, sino para muchas otras más, que necesitaban un lugar donde se les atendiera a sus hijos con mucha dignidad, mucha calidad, pero sobre todo con mucho amor y fe y confianza en ellos. Es por esto que nace el Instituto Enelar. Este camino que hemos venido recorriendo, tenemos hoy un objetivo más que se cumple, el objetivo de contar con una infraestructura necesaria, adecuada, para poder brindar una atención y educación de calidad a los niños que acuden al Instituto Enelar, para que ellos día a día puedan lograr su inclusión a la sociedad. Estaría aquí, parado frente a ustedes. Me pidieron que hablara de lo que dejó de ser un proyecto para concretarse y ser ahora esta realidad que nos envuelve. Puedo decir que esta se desarrolla bajo una organización en Patio Central. Este esquema, el de Patio Central, herencia de nuestro pasado, sigue vigente y sobre todo para climas como el nuestro, pues nos permite controlar un microclima en él y a través de él, buscar un clima más confortable hacia el interior del edificio. Por ser esta la primera fase, aún no se entiende con claridad. Se han construido los dos primeros cuerpos que bordean el patio. Se han construido los dos primeros cuerpos que bordean el patio. Se han construido los dos primeros cuerpos que bordean el patio. Y aquí, desde todos, desde todas, mi hijo, mi papá, David. Gracias. Sin más, siendo, no sé ni qué hora sea, perdón. Las doce cinco con la honrosa posibilidad de declarar formalmente inauguradas las instalaciones del Instituto Enelar, que sé que será para mucho beneficio, beneplácito y orgullo de Cuauhtémoc. Muchas gracias a los empresarios, muchas gracias a todos y cada uno de los que han puesto su granito de arena para que esto sea una realidad y hay que seguir trabajando y hay que seguir creciendo. Felicidades, senora Bruna. Aplausos. 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 Gracias.